Se puede ver, esta es otra rueda Si esta trabajando esta Pues no, no están trabajando todas las ruedas Pero esta parte no la habíamos tomado Y sale, la parte que sale de ahí Pasa para allá, sube, regresa, baja, sube Pasa por todos esos lados hasta entrar Puede ver con diferentes lazos Tiene entradas y salidas, no? No, no No, no 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 y andamos y mando y arriba y arriba y 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 estas ruedas super veloce puede ver el recorrido que hacen como les decía todo este entretenimiento es para los jóvenes ya para uno mayor ya no ya todo esto ya no funciona no le da nervio pero realmente puede ver vienen saliendo los que iban en la red casi no hay gente miren bien poco bien poco lo que hay puede ver un poco la persona que esta asistiendo como no hay conexión con otro estado y no viene en la oscuridad de Asia asi que asi es continuamos precioso precioso que podemos ver diferente la vista vamos a esperar a ver si sale de alli de alli sale de la rueda para Skype esta es la entrada principal del moving board y continuamos y continuamos con la rueda este es el largo viaje este es el largo viaje este es el balador también ya la estamos esperando ya la estamos esperando cada 5 minutos cada 5 minutos no hay mucha gente un rapidito rapidito el viaje ya que ella viene todavía por ahí viene ahí viene ya la vamos a ir a ver allá cerca ya vamos a ir a verla ahí cerca esta no esta trabajando ya no esta trabajando todavía como les digo no hay mucha no hay mucha gente todavía ya hay mesas para venir con la familia para descansar mientras los jóvenes se van a dar su su vuelta a las ruedas ahí sube ahí sube ahí sube por eso cuando sube ahí hay fervoneto pero ya cuando no para arriba para ver la vamos a esperar que se va vamos a seguir que la vamos a esperar que la vamos a esperar que se llama DC la vamos a esperar para los que se comienes que se comienza la vamos a esperar vamos a ver que estuvo de los aliandros que andaban ahí como les digo esta es uno de los parques de diversión donde mueve a mucha gente pero por la situación que se ha estado viviendo esta volviendo a la normalidad hay muy mejores los más famosos de aquí de Australia estamos esperando que salgan las ruedas si es que había gente adentro de ahí salen Era una cacatú, una cacatú no era justo. Ya la entrada principal, aquí la vamos a tomar, un espacio, este recorrido es largo para allá, pero no, seguro que no hay mucha gente, por eso no. No ha salido, vamos a esperar, para verla como sube, si me viene, está subiendo, vamos a ver, está pasando, vamos a salir, vamos a bajar, vamos a bajar. Tiene el recorrido más largo. Tiene el recorrido que hace, vamos a filmar de afuera, por ahí viene, se va a pasar. Ahí llegó, ahí aterrizó. Así que les vamos a mostrar del lado de afuera, puede ver, esta es una, puede ver las estructuras, bastante alto, por eso tiene el muñequito allí que se le para el pelo. Y esta es la otra, esta todavía no está funcionando, posiblemente pronto, pronto empiece a funcionar. Puede ver, gracias a Dios, todo esto está volviendo a su normalidad. Puede ver las estructuras, ahí es el parqueo. Puede ver, gracias a Dios, todo esto está volviendo a su normalidad. Y andamos. Y andamos. Y andamos. Tratando de llevar, como les digo, entretenimiento hasta sus hogares. Y andamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiler, third up on our shot list for your shot! You've got one and only move to do. You're going to look towards the camera and laugh evil like a maniac. Here we go. Action. And cut. Awesome work, guys. Well done. Nice work. Extra. Now it is you not going to. What we're going to do is make some teams and get a competition going on. So everybody on this side of the stage, you'll be going for Tyler in the Blue City Ute. Which means this side will be cheering for Jack from the country. But our sitting sides up first. What I need you guys over here to do is scream, cheer, go crazy, act like you're really at the race. Ready? Three, two, one. Action. And cut. Let's go down to the country side now. Everybody on this side, you're cheering for Jack. Jack is the hero of today's shoot. Which means everybody on this side needs to be even louder than everybody. Ready? Over that side. Ready? Three, two, one. And cut. Let's move on, Natalie. And I think I hear, I can hear Morgan Ross coming. Well, that's great news. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's hear me on director Morgan Ross. Great job, G. You want an Uber driver? Okay, sorry I'm late, everybody, but Ellie, what have I missed here this morning? Well, we just finished shooting our first unit room, we have to stop ourselves, we can stop current. You okay, Ellie? Yeah, I'm fine. Great, okay, you know it's going to be the greatest movie I've ever made, right? I'm out of doubt, Morgan. I'm out of doubt. Devo! Morgan! Pass the camera sitch. It's great. We'll get everything set up, ready to roll. We even set up a few overheads to get some awesome high angles. Awesome, great job, Devo. Okay, Abby, let's get all these engines up to Steve with our first shot. All right, sounds good. Now, guys, our first shot is called Beat the Clock. This is where our hero Jack has to race to the city just in time to register for the inner city 500. That's right, extras, you guys are going to see Jack come race it out onto the set. Then he has to reach that big red buzzer before the timer goes off, and when he does, I need all of you guys to go crazy. Can you do that for me? Yeah? Sounds great, extras. Okay, we got set locked down. Yes, Morgan, set's locked down and ready. Okay, cameras, Dave. Rolling. Sound. Speed. Okay, extras, look into your eyes, and let's have action. They did it! Let's go! Oh! Oh! Oh, that was something? Oh my gosh. Oh my gosh. Man, look in. ¡Get out of the vehicle and put your hands in the air! ¡Not you, deputy! ¡Now, where are you going in such a hurry, boy? ¡My, my, my! ¡The UC500! ¡Well, not today, you hate! ¡Turn around! ¡Put your hands on the car! ¡Not you, deputy! ¡Termotor racer, entrance! ¡No, deputy! ¡Move, deputy! ¡Please, get away! ¡Déle, cabana, tu mierda! ¡Déle! ¡Déle, cabana, tu mierda! ¡Déle, cabana, tu 365, jeep! ¡Vamos a sauver mode! ¡Cheers, cabana, tu 25,662,662,662,662,662,662,662, zusammen! ¡ są을 ontem i dakael! ¡4, 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, ya está, ya está. Y 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 ya está. Y ya está, ya está. Y 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 ya está.